Dictadura permite casa por cárcel al preso político Víctor Hugo Tinoco por problemas de salud. La Unión Europea y Canadá se unen para demandar la liberación de los presos políticos en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó enviar a casa por cárcel al preso político y exvicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco, quien ha estado padeciendo graves problemas de salud, según trascendió este martes. Una fuente cercana a la familia confirmó que Tinoco fue trasladado a su vivienda en el transcurso a la medianoche de este lunes. El cambio de medida fue motivado por sus padecimientos de salud que se habrían agravado en las últimas semanas. El exvicecanciller de 69 años se mantiene reo de la dictadura desde el 13 de junio del año pasado, cuando fue secuestrado por la policía orteguista, y luego la fiscalía del régimen, lo acusó por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la soberanía e integridad nacional, delito utilizado por los Ortega Murillo para encarcelar a opositores. Pero antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Desde esa fecha fue mantenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocidas como el Nuevo Chipote, con visitas familiares restringidas. Tinoco fue enjuiciado el 11 de febrero y condenado a 13 años de cárcel por la juez orteguista Nadia Camila Tardencilla. Familiares del reo político y organizaciones de derechos humanos han denunciado insistentemente que Tinoco, al igual que la mayoría de los reos de conciencia, son mantenidos en las cárceles bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin acceso a atención médica, ni alimentación adecuada, a pesar de su edad y los padecimientos crónicos que presentan. Cristian Tinoco, hija del preso político y quien también padece de una enfermedad grave, ha denunciado insistentemente que su padre sufre de hipertensión y leucopenia, lo que deja su sistema de defensa totalmente debilitado ante cualquier infección y con un serio peligro para su vida. Tras conocer la sentencia de 13 años hace 3 meses, Tinoco se mostró firme ante la jueza orteguista que lo condenó. Soy una persona que en este 2022 cumple 70 años, 50 de los cuales los he dedicado a la lucha cívica, social y política de Nicaragua, aquí tengo de testigo a mi esposa, a quien le pido perdón por todo lo que están pasando ella y mi familia, dijo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, también confirmó el cambio de medida carcelaria para Tinoco y además denunció que la policía orteguista, de manera arbitraria, ha dejado incomunicada a toda la familia. Como una manera de mantener aislados a los presos políticos, la dictadura ordena incomunicar también a todos los miembros de su familia que residan en la casa, les quitan cualquier dispositivo de comunicación y eliminan el servicio de Internet, denunció la presidenta del CENID, Vilma Númez. Esa medida también ha sido aplicada a todos los otros reos de conciencia que han sido enviados a prisión domiciliaria. El régimen Ortega Murillo ya había ordenado arresto domiciliario para los reos de conciencia Francisco Aguirre Sacasa, Arturo Cruz, José Payáis, Mauricio Díaz y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. La medida fue ordenada luego del fallecimiento, siendo preso político, del general en retiro y dirigente opositor Hugo Torres. Los presos políticos en arresto domiciliario permanecen bajo una fuerte vigilancia policial. Según datos del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, Grex, al menos 38 del total de 182 reos de conciencia son adultos mayores que padecen diversas enfermedades crónicas. La Unión Europea y Canadá se unen para demandar la liberación de los presos políticos en Nicaragua. El alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jolie abordaron la crisis de Nicaragua y reiteraron su demanda de liberación de todos los presos políticos y la anulación de los juicios. La Unión Europea y Canadá llevaron a cabo un comité ministerial conjunto en el que se reiteró el compromiso de cooperar estrechamente en asuntos de América Latina y el Caribe, centrándose, entre otros aspectos, en los retos políticos relacionados con la democracia, la protección y el respeto de los derechos humanos y la gobernanza. La Unión Europea y Canadá reafirmaron su compromiso de seguir apoyando al pueblo de Nicaragua en su derecho a decidir el destino de su país y reiteraron su llamamiento a la liberación inmediata de todos los presos políticos y al sobreseimiento de todos los procedimientos judiciales en su contra, dijeron los altos representantes diplomáticos en una declaración conjunta tras su reunión este lunes en Bruselas. La semana pasada, los eurodiputados Javier Nart, Soraya Rodríguez y Jordi Cañas solicitaron a Borrell la inclusión de 14 jueces nicaragüenses en la lista de sanciones de la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. Pues mire, es una propuesta reciente que estemos analizando, pero insisto, todo lo que sea someter al régimen del presidente Ortega a sistemas de escrutinio internacional y sobre todo en entidades de tanto prestigio y lideradas por una persona como la presidente Bachelet, pues es una propuesta que estudiaremos con muchísima atención. Ya digo, esto tiene que ser una estrategia concertada a nivel internacional, por supuesto con socios con los que llevamos trabajando muchos años, pero a todos los niveles, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de cualquier otro tipo de órganos como la OEA en los que se puedan analizar este tipo de situaciones y también a nivel regional, también queremos dialogar y hablar con actores de América Central, del Caribe y de Sudamérica para ver cómo todos a través de un llamado común y un llamado conjunto a la sensatez, a la cordura y contra la injusticia, pues se puede convencer al régimen de que tiene que cambiar de actitud y tiene que cambiar de políticas. Pues es un elemento más de desesperanza, yo sí que quería incidir en este tema que es importantísimo. La Unión Europea como actora internacional tiene una serie de principios básicos, uno de los cuales es siempre estar abierta al diálogo y siempre estar abierta a las negociaciones y a todo lo que sea un proceso de intercambio de opiniones y constatamos con una tremenda frustración que estos espacios se nos cierran en Nicaragua. Somos capaces de hablar con regímenes muy difíciles con los que no tenemos ningún tipo de connivencia ideológica, pero insisto, en prácticamente todos los países del mundo somos capaces de encontrar espacios de diálogo, espacios de concertación, desgraciadamente no es el caso de Nicaragua. Y yo creo, la Unión Europea cree firmemente que esa actitud de aislarse, esa actitud de hacer al diálogo, es una actitud evidentemente errónea y que nunca puede conducir a la mejora del bienestar de Nicaragua y ojalá haya un cambio de actitud en el régimen del presidente Ortega, pero insisto, hasta ahora lo que podemos constatar es con una grandísima frustración una negativa total a un diálogo sincero, un diálogo que puede ser respetuoso, aunque hagamos valer nuestros principios, pero un diálogo sincero de encontrar juntos una salida a esta situación tan dramática. Evidentemente la invasión rusa, que es un acto, una agresión brutal a un país independiente, es un tema que va a ser prioritario en la Unión Europea por muchísimas razones, por razones humanitarias, por razones políticas, por razones de seguridad, pero en ningún caso nos debe esto llevar a dejar de prestar atención a situaciones dramáticas que se producen en otros países. Y yo creo, insisto, el tema de Nicaragua es un tema que reúne un concepto absoluto a nivel de los 27 Estados miembros en el sentido del que hablaba antes de persistir en nuestros tres mensajes fundamentales, que es la liberación inmediata de todos los presos políticos, el retorno a Nicaragua de todas las organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos y en tercer lugar, insisto, ese animar al régimen a que dialogue, a que reforme, y esos mensajes van a seguir siendo los mismos y no van a ser afectados de ninguna manera por lo que está pasando en Ucrania. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!